sábado 18 de septiembre del 2021 hoy día un entrenamiento muy esperado por mí al menos bueno creo que por los muchachos también ya hace un par de semanas veníamos coordinando con cristian con diego también para hacer un fondito montañero la espasa que estuve con cristian ahí con los muchachos milimetría estamos conversando ya para hacer una antioquía porque bueno yo al menos hace tiempo que no voy desde mayo mayo fue mi último fondito por ahí y bueno cristian si ha ido hace una semana si no me equivoco entonces pero igual la idea siempre estaba ahí de hacer una salida en grupo un grupo pequeño nada más y diego también estaba entusiasmado así que al final coincidimos y decidimos irnos para allá ahora lo importante aquí digo me decía no mejor vamos a o porque los domingos si bien en la ciudad hay menos tráfico en el camino a antioquía perdón antioquía siempre me confundo con el nombre va de los los televidentes del canal siempre me han puesto en los comentarios no que es antioquía porque antioquia es en colombia bueno como decía dios me decía la ciudad está llena de autos los sábados sí pero el camino a antioquía está más libre más libre que los domingos porque yo recuerdo la última vez que fui por esa zona llegué hasta chontay nada más me fui con manuel y si fuimos un domingo creo y el tráfico pero era tremendo la parte esa de la trocha de arena que está arriba y cancay estaba atorada porque los carros no podía pasar estaban ahí digamos había una línea en un sentido y otra línea en el otro sentido y ninguno podía transitar o sea que esa ruta digamos que los días domingos o feriados siempre va a estar llena de tráfico pero bueno que parece que el lugar ahora es mucho más turístico de lo que era antes yo cuando iba para allá hasta hace unos años era bien difícil encontrarse con un carro ahora ahora es muy frecuente entonces bueno esa era la idea pues hacer una antioquía lo pasamos para el sábado y nos fuimos nos fuimos y también este bueno nos reunimos los tres y nos fuimos con fernando también así que hemos sido un grupito de cuatro y en el camino ya nos hemos encontrado con más gente algunos conocidos por ahí y este nada pues o sea el día empezó muy frío como siempre con las pistas un poco mojadas agarramos y nos fuimos hasta la zona pues de la avenida la molina hacia arriba para llegar hasta la cima de esta de ceneguía y hasta este punto yo podría decir que el ritmo era cómodo estamos conversando tranquilos la última vez que yo fui el primero de mayo recuerdo que si controlé la intensidad en todo un momento fui bastante tranquilo a 150 vatios creo y recién en la parte final me animé un poco porque sentí que estaba con buenas piernas y creo que fue mi mejor salida a antioquía que fue en solitario inclusive bueno a veces que cuando uno va en solitario pues está en control absoluto de la intensidad del ritmo que quiere llevarlo cuando está con amigos no no necesariamente pasa eso pero digamos hasta el momento en el que llegamos ahí a las palmeras estaba todo muy bien las palmeras lo subimos a ritmo intermedio creo no yo diría a ver ahí voy a poner los datos en la pantalla yo creo que fueron algo de 250 vatios si no me equivoco pero este el que ponía el ritmo era cristian pero era un ritmo pues que estaba al alcance de todos a ver o sea éramos cuatro personas ahí claramente cristian y diego tiene un nivel más alto que el mío que el de fernando fernando y yo estamos más o menos igual o sea ellos nos llevan un poco de ventaja no pero digamos ese ritmo era asumible para todos además es una subida tan tan larga o mejor dicho la ruta en general es tan larga que la idea es ir bastante cómodo no porque la dificultad va a venir al final entonces bueno ahí puse ahí puse el resumen fueron 12 minutos 14 con 215 vatios para mí o sea menos de 3 vatios el kilo y subimos creo que bastante cómodos los cuatro no de ahí bueno bajamos ahí todavía estaba nublado en esa zona así que tuvimos que bajar con cuidado como siempre porque esa zona es muy resbalosa cuando está húmedo así que no uno no se puede confiar mucho y nos fuimos para el lado izquierdo que es para cortar un poco el camino y dentro del cineguía bueno también también había mucho frío no yo seguía sintiendo frío ya estamos ya casi vamos a llegar a octubre y yo todavía sigo teniendo mucho frío no sé no sé qué es lo que está pasando no sé si es el clima o es que yo estoy más friolento que de costumbre pero bueno seguimos y hasta ahí yo a ver la alimentación al final voy a hacer un resumen de todo lo que comí pero digamos este esta vez si yo quería hacer algo distinto a lo que suelo hacer en los fondos lo que yo suelo comer poco y eso está mal no pero este a mí no me suele entrar demasiado líquido entonces es algo que tengo que entrenar o tengo que mejorar es decir tengo que acostumbrar mi cuerpo a meter más carbohidratos mientras voy entrenando para poder rendir mejor pues no entonces en este fondo tan largo yo quería poner en práctica esto de la nutrición para empezar a adaptarme a poder comer más en la fruta entonces hasta este punto que ya estábamos casi llegando a río seco calculo que ya tenemos más o menos una hora y veinte una hora y 30 de pedaleo en mi caso y hasta ese momento yo ya casi me había terminado una botella de gatorade de rehidratante y me había comido dos barritas de cereal unas barritas simple nomás no sea tiene cada barrita creo que tiene algo de 20 gramos de carbohidratos un poco menos entonces dos barritas y un gatorade hasta ese punto a ver en otras así lo comparo con otras salidas a veces eso es lo que como en toda la salida entonces esta vez no esta vez quise comer más ahí paramos en ese primer punto que es justo ya casi llegando cancay ahí fue donde me reabastecí de de gatorade compré me acuerdo un gatorade y una barrita de maní que había ahí en la bodega no era quizás lo más adecuado pero bueno al menos era algo de comida entonces ese digamos esas dos cosas era lo que iba a tener como nutrición hasta el siguiente punto que iba a ser ni venir entonces de ahí bueno empezamos ya por la trocha en la trocha ya se empezó a despejar un poco el cielo ya empezamos a ver un poquito de rayos de sol y la verdad que de este punto de la trocha en adelante ahí sí yo sentí que ya estaba forzando más de lo que hubiera querido o sea la última vez que fui toda esa parte me la tomé bastante cómodo como como decía no a unos 150 vatios más o menos pero esta vez no fue así esta vez ya los chicos creo que se emocionaron un poquito y levantaron el paso pero claro o sea para ellos pues no era tan fuerte no pero para mí sí entonces yo sentía que esta parte ya no es que me estuviera costando mucho sino que según mis cálculos si la ruta pues me iba a tomar más de siete horas y íbamos ahí en dos horas entonces claro yo hubiera deseado hubiera querido ir un poco más suave pero la verdad es que cuando uno sale con los amigos es así no entonces al final subimos esa parte de cirra morena que también la lapide ahí está ahí se pueden ver los números ahora vamos a ver qué es el tren de cirra morena fueron cuatro minutos 19 son 600 metros de subida al 8 por ciento y lo hice a 216 vatios o sea no fue muy duro no fue muy duro esa parte de subida así digamos yo no tengo opción a ir más lento que eso no más suave así que ni modo pero igual la trocha anterior a sierra morena la hicimos a un ritmo un poquito incómodo para mí de ahí ya llegamos a la parte de chonday donde ya hay pista y nos cruzamos con unos montañeros un grupito montañero que ya los habíamos visto antes y después lo volvimos a ver ahí arriba en antioquía y bueno esa parte de la pista yo creo que si ahí me sentí un poquito mejor ya el ritmo bajó un poco creo empezamos a conversar algo más en ese momento yo ya me estaba comiendo ya la tercera barra o sea la que había comprado en la bodega antes de cancay y también ya tenía mi botella de gatorade y la verdad que sí me di cuenta de la diferencia a esas alturas ya prácticamente me había tomado un litro de líquido cosa que normalmente no hago así que felizmente yo sentí que estaba digiriendo todo bien sin problemas no me estaba hinchando la panza con tanto líquido así que hasta ese momento todo iba bastante entonces estamos los cuatro y conversando y yo creo que lo que ponía el ritmo creo que era diego y cristo nosotros ahí con fernando estamos expectantes guardando piernas porque la ruta es larga no bueno y este es el siguiente punto es nieve-nieve que es un clásico ahí todo el mundo para porque hay ciertos restaurantes y cada vez veo más gente ahí en nieve-nieve no me refiero a ciclistas sino a gente que va en general le parece que hacer turismo ahí hay unas ruinas y hoy día es la primera vez que he visto unos buses turísticos que antes nunca había visto ese tipo de vehículos en esa zona así que me parece bastante bien ahora claro si pienso egoístamente como ciclista no nos conviene pues que haya mucha más gente por la zona porque va a haber más tráfico más carro se hace más complicado para para pelear pero bueno está bien está bien para la zona porque mueve un poco pues la economía del lugar entonces después de eso bueno no primero antes en nieve-nieve paramos rápidamente yo compré otro gatorade más compré también dos mandarinas y me compré un plátano también entonces las mandarinas me lo comí en el momento el plátano me lo puse en el bolsillo y ya lo tuve para el camino entonces ahí seguimos pedaleando en toda esa parte que es la más bonita creo yo porque tenemos el valle al costado ya había sol en ese momento y este y bueno aquí ya bueno uno se ya después de tres horas de pedaleo uno ya está un poco más metido en la salida no ahí yo justo conversaba con christian llegamos a la parte del cartel de 15 kilómetros donde yo me acuerdo que la primera vez que fui a antioquía fui con unos amigos con faquín con pia con marco y yo me acuerdo que era la primera vez entonces llegué a ese punto y decía 15 kilómetros y yo dije pucha falta poco entonces ya yo me voy yo voy a atacar y ataqué y la verdad es que me arrepentí porque al final llegué destruido a antioquía y el regreso fue terrible o sea esa primera vez que yo fui a antioquía dije nunca más vuelvo a este sitio porque es durísimo no y eso que esa primera vez yo partí desde desde los vales y neguía o sea encima hice mucho menos kilómetros pero pero bueno es una ruta muy desafiante muy bonita pero a veces este uno se confía no sea yo me confía que es porque dije 15 kilómetros es poco pero esos 15 kilómetros son los más duros bueno en este punto llegamos a la primera de las subidas duras digamos en la parte final de la ruta no yo creo que hay tres subidas duras y esta es la primera chiaco que ahí estoy poniendo los datos ahora vamos a ver qué dice el training picks chiaco un minuto 55 son 250 metros nada más pero son muy parados es al 10 por ciento entonces yo hice 155 con 270 vatios empecé subiendo bastante fuerte casi a 300 vatios o más ahí con cristian pero después de la parte final ya aflojé un poquito porque sentí que estaba forzando mucho ahora cuál es la sensación que tengo al subir esto a esta potencia es una potencia alta la duración de la subida no es muy larga o sea está a mi alcance sí pero siempre con una esta ruta yo creo que tiene que pensar a futuro o sea en todo lo que falta porque hay que llegarse a antioquía perdón antioquía y hay que bajar y de ahí que trepar el serpentín que es lo más desafiante después bueno eso fue chillaco que es la primera de las subidas o repechos duros que hay y el segundo es este que estamos viendo que es palma centro poblado palma creo que se llama y en este caso es un poquito más largo ahí fueron 2 minutos 31 que son casi 300 metros al 9% y eso sí lo hice yo más tranquilo a 207 vatios nada más ahí sí recuerdo que fernando se disparó no más yo perdí rueda y preferir un poco más suave y después de eso la verdad que los muchachos diego y christian se dispararon o sea yo creo que les entró el ánimo competitivo y los dos se fueron no más entonces ya me quedó con fernando y la verdad que ahí ya me empecé a sentir más cansado de lo que había calculado de lo que hubiera querido entonces ahí por ratos la verdad que yo estaba siguiendo la rueda de fernando nada más y es más o sea y perdía la rueda creo que fernando me ha tenido que esperar unas cuantas veces no pero aquí yo repito o sea no es que yo estuviera dando mi máximo esfuerzo y y me estuviera quedando por falta de piernas no o sea en estas salidas largas el asunto es que uno tiene que cuidar piernas porque debe calcular pues que más o menos va a tomar siete horas o un poco más en mi caso no si a uno le va a tomar ocho nueve diez horas o quizás cinco no lo sé no tiene que calcular en función a eso entonces por eso es que yo decía esto me está costando mucho no o sea creo que voy a llegar reventado arriba y encima falta el regreso entonces ya cuando estamos ya por coronar y llegar a antioquía ahí justo diego regresó como a buscarlo seguramente nos demoramos mucho y ya nos acompañó en esa subida final entonces esa subida final a ver también la la pie me acuerdo vamos a ver son cinco minutos 22 hicimos son casi 800 metros y tiene una pendiente promedio de un 7% esto si lo hice suave me acuerdo 185 vatios nada más y finalmente llegamos pues este a antioquía ahora la verdad es que yo llegué en ese momento antioquía y dije no yo creo que esto me ha costado más de lo que debería costarme a pesar que estaba comiendo bien había tomado mucho más líquido que en cualquier otra otra oportunidad yo sentía que el desgaste era era mayor no sea la última vez que fui en solitario el primero de mayo yo llegué con mejores sensaciones antioquía y luego revisando los datos creo que inclusive ese día fui más rápido entonces era un poquito extraño de sentir más esfuerzo el día de hoy a pesar de haber ido un poco más lento pero bueno así es pues o sea los entrenamientos nunca son iguales nunca se puede o sea mejor dicho uno puede hacer la misma ruta y sentirse completamente distinto aunque la intensidad los vatios o el pulso haya sido muy similar entonces cuando llegamos a antioquía nuevamente a ver qué cosa compré ahí compré una coca-cola que la repartimos entre todos tomamos un sorbito después compré más gatorade después esta idea si me la dio cristiano cristian se había mandado a hacer un pan con camote en una bodega entonces yo fui a la bodega también me pedí un poco como de al final quiero que todos conmigo conmigo pan con comote y la verdad que vino bastante bien o sea el camote es un excelente carbohidrato para el deporte está muy bien o sea es un carbohidrato que da energía de manera lenta entonces yo creo que vino bastante bien ese pan con camote y después de eso bueno a regresar a regresar de un viento muy fuerte a pero antes antes que morir cuando llegamos a antioquía y pasó lo que lo que uno no quiere que pase no que es un calambre entonces yo empecé a sentir la pierna calandra y dije uy no es demasiado pronto para tener un calambre o sea falta demasiado y si ahorita vivir un calambre pues lo más probable que lo vaya a sentir en el resto de la ruta entonces ahí me empecé a preocupar dije no estoy desgastando más de la cuenta pero la verdad es que yo creo que entre el camote y la comida y el descanso que tuvimos ahí en antioquía como que esa sensación de la pierna entumecida se fue pasando y ya una vez que estamos en el camino de bajada creo que me empecé a sentir mejor me cambiaron las sensaciones como que me sentí nuevamente fresco entre comidas porque uno no puede estar tan fresco después de cinco horas de pedaleo pero me sentí mucho mejor no sean mis sensaciones mejorar y recuerdo que gran parte de la bajada creo que le hice yo adelante había bastante viento en contra como siempre pero bueno igual en toda esa parte de la pista se puede rodar relativamente rápido con pocos vatios pero eso sí hay que tener mucho cuidado por todas las curvas que hay infelizmente esta vez no me caí no porque la última vez terminé pues en el suelo y bueno después de chontay viene la trocha que también para mí siempre es muy difícil porque la trocha tiene muchos huecos o sea el terreno es bastante inestable y de ahí finalmente pues a cancay y ya llegamos al asfalto y a la zona de cineguía entonces cuando estamos en cineguía yo ya me empecé a sentir mejor porque si bien es cierto que cuando me paraba en bielas o cuando ya tocaba intensidades de 200 vatios para arriba yo sentía ese dolor de piernas típico pero cuando ya estamos a la altura de cineguía como que sentí que eso había mejorado un poquito paramos ahí en el car wash que parece que es el nuevo punto de encuentro de los ciclistas ahí nos comimos un sándwich mixto y compramos más gatorade y que más y recuerdo también a otra cosa también llevé geles llevé dos geles y los reservé para el final no entonces los tomé justo antes de llegar al óvalo cineguía y de ahí bueno aquí viene la parte final o sea siempre para mí cuando yo voy a antioquía yo no pienso en llegar a antioquía o sea eso lo doy por descontado o sea lo que quiero es llegar lo más tranquilo posible pero lo que siempre pienso es en el regreso y el regreso para mí lo más retador es trepar el serpentín entonces después de seis horas de pedaleo trepar el serpentín para mí siempre ha sido durísimo y siempre tengo esa duda de si es que podré subirlo sin poner pie a tierra no felizmente hasta ahora siempre podía pero en serpentín pasó algo que nunca antes me había pasado o sea yo siento como que revivir o sea resucitir las piernas sentí que funcionaron otra vez no entonces yo creo que fue por toda la comida un poquito también por el descanso hay que ser sincero pero igual o sea con las seis horas de pedaleo nadie te las va a quitar entonces yo sentí que en ese momento podía todavía apretar un poco entonces en la verdad que empezamos la primera parte del serpentín bastante cómodos a unos 180 vatios al ritmo de cristian cristian quería guardar piernas porque mañana tiene una ruta igual de larga que por semana canta entonces pero una vez que llegamos a la parte final del serpentín ahí ya creo que salió el ánimo competitivo de todos hubo un primer ataque creo que fue de fernando se puso adelante luego de eso se pasó diego y después yo yo salí y después diego agarró y atacó de nuevo y se fue y después este cristian salió detrás de iba a perseguirlo no entonces ahí estamos en ese punto yo estoy ahí detrás de ellos y la verdad que sentí que si podía apretar un poco más creo que la última parte la hice relativamente bien creo que más o menos 250 vatios o sea me sorprendió porque aplicar tanta potencia después de tantas horas nunca me había pasado no la cosa que al final en ese trabajo final ahí yo siempre sé que si yo medianamente vivo puedo meter 350 vatios en un minuto entonces ahí lo vi a cristian y ya dije lo voy a pasar no lo pasé con todo dije vamos cristian bueno cristian estaba guardando piernas entonces ya ya se quedó ahí nomás no porque en condiciones normales pues cristian me hubiera sacado como 10 minutos en esa subida pero bueno la cosa es que yo quedé muy contento porque llegamos aquí a la cima del serpentín y vi reloj y había salido 28 minutos ahí lo puedo poner 28 minutos 55 o sea creo que es la primera vez que yo puedo subir el serpentín en ese tiempo luego de haber hecho tantas horas luego de haber hecho un antioquiel la última vez que yo creo que en general no fue mejor que fue el primero de mayo yo subí en 33 minutos pero bueno también es a veces que me había caído entonces había subido serpentín completamente herido ahora lo subí mucho mejor o sea para mí hacer 28 29 minutos en la bici en montaña en el serpentín para mí es un buen tiempo eso es un tiempo que lo hago en un fondo normal de cuatro horas pero en un fondo de donde ya casi llevaba como siete horas de pedaleo hacer ese tiempo si me dejó bastante contento y creo que bueno todos estuvimos contentos la verdad porque ahí se dio subió muy bien súper fuerte de cristian también están cuidando piernas pero igual al final se emocionó y también apretó un poco y fernando y yo estábamos ahí parejo no bueno ahí con fernando también un duelo tácito entre pupilo y entrenador o sea que ahí en la parte final él atacó y yo de ahí lo ataque y al final llegamos ahí cerquita no estuvo muy muy interesante y bueno de ella el regreso de siempre ya las calles la molina tratando de esquivar el tráfico ya todos felices y contentos por semejante ruta que hay que hacer estas rutas tan largas la verdad que es algo muy bonito y hacerlo con los amigos con buena compañía es es siempre lo mejor que pueda bueno ahí en esa parte ya este nos despedimos de fernando que ya se fue ya para para su casa queda por ahí nomás y ya nos quedamos los tres con diego con cristian y como decía bueno cristian yo lo había preocupado porque estaba pues pensando más en la ruta que iba a ser mañana y yo espero que le ha ido muy bien ahí en canta porque bueno se han metido dos días de entrenamiento súper largo entonces bueno el entrenamiento fue al final 7 horas 30 con 142 kilómetros potencia normalizada 165 intensidad relativa 0.68 para mí no una ruta excelente y bueno y como siempre pues para terminar con broche de oro le dijo a los muchachos ya este muchacho yo quiero hacer un sprint para probar cómo están las piernas después de siete horas y media de pedaleo entonces este bueno cerré pues con un sprint ahí en el derbi salió más o menos nomás la verdad digamos a ver aquí está fueron 28 segundos con 480 vatios y 725 de máximo no fue muy alto pero bueno tampoco está mal no para después de 7 horas y media de pedaleo bueno ahora sí a la casa y a trabajar no todo es extremadamente complicada Gracias.